La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Lucas Evangelista y es un día, pienso, para dar gracias a Dios dar gracias a Dios porque nosotros hemos recibido el Evangelio y lo hemos recibido por el testimonio de aquellos que nos lo han anunciado y lo hemos recibido a través de los Evangelios Además, San Lucas, que no era apóstol, escribe a un querido teófilo que podría traducirse por amigo de Dios o amado de Dios le dice que ha estudiado y investigado minuciosamente todas las cosas que se han contado de Jesús y las ha ordenado Sabemos que a él se le atribuye el Evangelio según San Lucas y se le atribuye toda la obra de los hechos de los apóstoles todo el inicio de la Iglesia, desde la ascensión en adelante Y además también en el Evangelio de San Lucas aparece de una manera especial la figura de la Virgen María con datos, con detalles, con frases, con palabras, con escenas que los otros evangelistas nos refieren como es, por ejemplo, la escena de la Anunciación que aquí en un Teniente estamos tan acostumbrados a escuchar En la escena de Jesús perdido y encontrado en el Templo la Anunciación también a Isabel y el nacimiento de Juan Bautista Después también en San Lucas se manifiesta de una manera extraordinaria el corazón misericordioso del Padre lo que conocemos como las parábolas de la misericordia la oveja perdida, la moneda perdida la parábola del Hijo pródigo o del Padre misericordioso Lucas, que no es un hombre que haya pertenecido al grupo de los doce sin embargo, tiene una experiencia viva de Jesucristo ha conocido su amor y lo ha conocido a través de los que habían estado en contacto con él y él es el que nos habla de la unidad entre el tiempo que Jesús desde la encarnación de Jesucristo su vida en la tierra la elección de los discípulos sus tres años de misión la continuidad de este tiempo su pasión, su muerte, su resurrección con lo que viene después nos muestra que no son realidades separadas sino que Cristo mismo es el que está conduciendo a su iglesia por la fuerza del Espíritu Santo y que la misión de la iglesia es la misma que la de Jesucristo traer la palabra en mayúsculas a los hombres para que puedan ser salvados y en medio de la iglesia María es él el que nos lo testimona también en los hechos de los apóstoles estaban en la sala superior reunidos con María la madre de Jesús y algunas mujeres por eso digo que es un día para dar gracias a Dios porque a través de hombres con nombres concretos ha conducido y sigue conduciendo la historia de la salvación en la humanidad y sigue conduciendo a su iglesia no sé si os llama la atención la primera lectura porque las lecturas de San Pablo muchas veces tienen un anuncio impresionante de la salvación del Señor una enseñanza muy fuerte una palabra muy clara de tantas cosas y hoy en esta carta a Timoteo parece un abuelo contando batallitas de alguna manera y empieza ahí querido hermano Demas me ha abandonado enamorado de este mundo presente se ha marchado a Tesalónica Crescente se ha ido a Galacia Tito se ha ido a Dalmacia Lucas es el único que está conmigo toma Marcos tráelo contigo me es útil para el ministerio a Tiki Colombia de Éfeso el manto que me dejó en Troade tráemelo trae los libros el herrero se ha portado muy mal conmigo tengo cuidado con él cuando me acusaron y me defendieron nadie estuvo conmigo pero el Señor entonces entra el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyera a todas las naciones me parece precioso porque nosotros a veces nos imaginamos la iglesia en sus orígenes como si todos fueran ángeles pero eran hombres de carne y hueso como tú y como yo y nos imaginamos a veces las vidas de los santos de otros siglos como si fueran ángeles como si fueran caminando un palmo por encima de la tierra y eran hombres de carne y hueso como tú y como yo habitados por el Espíritu Santo como tú y como yo y Lucas en esta convivencia con Pablo recibe mucho de la historia de Jesús y lo plasma en sus escritos inspirado por el Espíritu Santo y lo acompaña en su misión y aparecen estos hombres como cada uno va a un lugar a anunciar el Evangelio como algunos caen por el camino como otros se levantan como aparece la cobardía de aquellos que no defienden a Pablo en un momento y se queda solo ante el tribunal como él vive esto como una experiencia de la fe y dice no les se ha tenido en cuenta vemos como el Señor ha ido conduciendo toda la historia de la salvación y ha ido conduciendo a su iglesia a través de hombres pobres y limitados y como humanamente dirías no tienen que salir las cuentas se tendría que haber acabado pronto es imposible que saliera bien ese plan es imposible que saliera bien ese plan pero es el mismo Lucas el que nos cuenta por qué salió bien ese plan es el mismo Lucas el que nos habla de lo que ocurrió en Pentecostés y de cómo y no maquilla a los discípulos él los muestra encerrados esperando y cómo al recibir el Espíritu Santo salen a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor y comienza la misión de la iglesia y muestra cómo en el seno de la comunidad cristiana los hechos de los apóstoles hay algunos que hacen trampa hay algunos que se hacen daño va mostrando poco a poco poco a poco tantas cosas es precioso yo os invito a que en esta mañana al mismo tiempo que damos gracias a Dios por los evangelistas por los hombres que han dicho sí al Señor y a través de los cuales nos ha llegado la fe podamos dar gracias a Dios por la iglesia con sus limitaciones y con sus pobrezas y no asustarnos no dejarnos tentar por el maligno a veces la tentación del maligno qué mal está todo qué difícil si siempre ha estado mal todo hay épocas que se ve más hay épocas que se ve menos pero es que el que conduce la iglesia es el Espíritu Santo y sigue la iglesia haciendo su misión y tercero a que en esa misma oración le diga Señor aquí estoy envió el Señor otros 72 de dos en dos a todos los lugares y aldeas donde pensaba ir él la mies es abundante los obreros poco rogada al dueño de la mies que envía obreros a su mies Señor aquí estoy yo también para la misión tú me has enviado por mi bautismo y confirmación tú cuentas conmigo para anunciar el evangelio ahora en esta generación dos mil años después casi de que lo hiciera San Lucas y sigues contando conmigo y tu palabra se sigue proclamando y me llamas Señor también a mí para que vaya a los lugares y aldeas donde piensas ir tú que tú quieres encontrarte con aquellos hombres y mujeres con los que yo me encuentro cada día y quieres entrar en su corazón y me eliges como un instrumento para ser tu testigo pues que también podamos sentir la urgencia de esta llamada en este momento de la historia y en este día vamos a celebrar el domingo próximo el domundo el domingo de las misiones Señor ¿cómo me llamas a mí? a la misión ¿a qué misión concreta me llamas? ¿cómo me llamas a colaborar? con la misión San Pablo como os fijáis tiene a su alrededor un montón de gente nosotros conocemos a Pablo los otros nombres la mayoría ni nos suenan también anunciaron el Evangelio también dieron su vida por Cristo tenía este que a Timoteo que le iba a traer el manto ¿no? también es ayudado pues ¿qué podemos hacer nosotros por aquellos que a lo mejor están en primera línea en lugares lejanos? no te dice tráeme el manto a Australia pero sí que te dicen en este domingo si puedes colaborar rezando por ellos y con tus bienes pues con eso allí se multiplica y se puede sostener tantas misiones y tantos misioneros pues que podamos darnos cuenta que con las diferencias de época que con las diferencias sociales que con las diferencias de cada generación la Iglesia sigue haciendo su misión con precariedad con pobreza pero con la fuerza del Espíritu Santo que con la fuerza Gracias por ver el video.